¿Van a tomar vino? No, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, venga, vale, pinto. Traigo uno que no sea muy caro, que no andamos muy bien. Te imagino ya. ¿Qué insinúa? ¿Que no tenemos dinero para pagar un buen vino? Yo solo decía porque les vi muy jóvenes, solo por eso. Pero bueno, ¿pero usted qué se cree? ¿Que puede llegar aquí y tratarnos como perros? No era mi intención. No era su intención. Pero ¿sabes lo que pasa aquí? Que usted es un mal camarero. Les traeré el vino de la casa. ¿Y por qué no es Froderich Fronkonstin? No, se pronuncia Algor. What does it actually mean? What is he talking about my wife? Because if he was talking about my wife, I swear to God. Carmelo nunca nos da libertad para divertirnos. Siempre está ahí con sus gallolas. What the... Why did you put them in the backseat? Don't worry about it. They're supposed to be in the trunk. I need to give an eye on them. But they're supposed to be more discreet. We're many blood. No. Everybody can see them. No problem. Why do you... Oh. No. Stay calm. We're almost dead, okay? Do you recognize it? You gave it to me. On the day of our wedding. Does it mean anything to you anymore? Do I? Do you even keep yours? When I think about you... Do you excuse me? Do you rush me? No. What do you... Gracias por ver el video.